Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un diseño más, donde en esta ocasión vamos a hacer unos preciosos aretes a petición de Flor María Valde. Vamos a hacer este, me ha pedido esta clase de diseños y también son diseños que yo ya había prometido realizarles porque lucen hermosos. Hemos compartido con ustedes materiales en gotita y yo creo que es tiempo que vamos a darle utilidad a estas preciosas gotitas. En esta ocasión vamos a estar utilizando esta gama, es como, bueno, yo le llamo a este color como maquillaje, que es un clarito que no es ni rosa ni es blanco, pero que luce muy bonito. Es este el material que yo les estoy hablando, que son gotitas, tienen un brillo muy muy bonito y de la misma gama vamos a estar utilizando, pero en esta ocasión es cristal rondel y este es en medida en 4 milímetros. También voy a estar utilizando unas gotitas un poquito más larguitas o en tamaño más grande, estas son en 10, pero yo en esta ocasión voy a utilizar unas perlitas que son aproximadamente el mismo color y voy a estar utilizando dos. Y en alambre vamos a estar utilizando alambre en calibre número 20, voy a estar utilizando alambre en calibre número 20 para la base y también vamos a estar utilizando en calibre número 26 o 28. En 28 también vamos a estar utilizando para hacer nuestro diseño. Y también vamos a estar utilizando bolita de chapa. Aquí voy a estar utilizando en una medida número 2 para realizar nuestro diseño. De aquí del alambre número 20 vamos a trabajar y lo que voy a estar realizando que voy a alisar mi alambre y voy a utilizar mis pinzas punta, punta redonda en la cual vamos a posicionar. Yo siempre les he explicado que dependiendo lo que vayamos a trabajar es como nosotros vamos a tomar la distancia de nuestro alambre. En esta ocasión yo voy a empezar por la parte de abajo que sería aquí. En esta parte, ya que tenemos aquí voy a hacer un ligero quiebre, el cual me permite dejar esta forma a servir para apoyarnos y envolver nuestro alambre. Aquí envolvemos y ya que tenemos una vuelta, vamos a hacer nuestro corte. Cortamos. Aquí corto. En esta parte. Y aquí ya vamos a sellar. Lo que voy a cortar ya de aquí depende. Siempre les he explicado que si ustedes quieren una base, por ejemplo, que ya aquí salga su broquelito o en dado caso que queramos que agarre nuestro gancho, voy a dejar aproximadamente, depende del diseño. Mi diseño requiere 2 centímetros, de aquí para acá requiere 2 centímetros y ya de aquí yo si lo quiero para broquel dejaría yo 2 centímetros, pero en este caso yo lo necesito para gancho. Entonces voy a dejar 4 centímetros. Aproximadamente yo dejo 6 a 7 centímetros porque yo de aquí voy a utilizar para mi gancho. Así que aquí vamos a hacer un corte, cortamos nuestro alambre y acá obtenemos nuestra base que es la que vamos a necesitar para nuestro diseño. Y aquí está, esa es la base y aquí está, esa es la base que yo requiero. En esta ocasión yo voy a estar utilizando una perlita barroca, pero que si recuerdan esas perlitas, su orificio es muy pequeñito. Un tip. Aquí cuando ustedes utilicen este tipo de perlitas, su orificio esté muy pequeñito, yo lo que hago es que voy aquí a hacer un limado. Posicionamos nuestra gotita y ya que tenemos nuestra gotita, vamos a cortar nuestro alambre en calibre número 24. De aquí voy a cortar aproximadamente de 60 a 70 centímetros. Y ya que tenemos aquí, vamos a unir a la base. Yo de aquí voy a agarrar y envuelvo a la base. Doy una, dos vueltas y retiramos cualquier excedente que tenemos en esta parte. Ya que tenemos de aquí, vamos a posicionar nuestras bolitas de chapa. En esta ocasión voy a estar utilizando de estas que son en 3 milímetros. Posicionamos nuestras bolitas en esta parte. Las necesarias me las llevo a la base. Ahí las llevamos a la base y envolvemos o rebordeamos la perlita que acabamos de poner. Recuerden que ahí pueden poner el material que ustedes prefieran. Por ejemplo, pueden posicionar jades, una piedrita natural. Ya dependiendo el color con el que ustedes estén trabajando. Y aquí ya dejamos nuestro diseño. Ya que tenemos ahí, voy a retirar el excedente que me quedó. Y ya de aquí vamos a empezar a trabajar con nuestras gotitas. En esta ocasión voy a, estas que son de 6 milímetros. Estoy trabajando con estas 6. Me las llevo a la base. Y ya que tenemos aquí en la base, vamos a agarrar un excedente. Aquí voy a agarrar y voy a dar un quiebre. Unos 4 a 5 milímetros y voy a posicionar mi perlita. Ya que la tengo aquí, voy a envolver a media vuelta. Aquí y voy a dar una vuelta en la base, que sería en la parte de aquí abajo. Envolvemos y ya que tenemos aquí, voy a dar una vuelta completa. Y aquí envuelvo una vuelta completa. Pasando mi alambre por la media vuelta que acabamos de dar. Y envolvemos a la base. Aquí dejamos. Y ahí nos queda. Lo que tenemos ahí, vamos a posicionar nuevamente otra gotita. Posiciono nuevamente otra gotita. Me la llevo a la base. Aquí dejamos igual un excedente de 4 a 5 milímetros. Y ahí voy a dar media vuelta. Aquí doy media vuelta. Me la llevo a la base. Aquí envolviendo en la base. Y vamos a envolver una vuelta completa. Que el alambre pase por arriba y envuelvo una vuelta completa. Y dejamos. Nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento. Ya este es un paso repetitivo que vamos a estar realizando. Posiciono mi gotita y me la llevo a unos 2, a unos 5, 6 milímetros. Y ahí ya está 3. Ahora voy a posicionar una nueva gotita. Y ya de aquí vamos a envolver la última. Aquí igual vamos a dejar 4 a 5, a 6 milímetros. Ya dependiendo. Ahí ustedes van viendo la distancia que les va a dejar el mismo espacio. De el tamaño que estemos trabajando. Para que nos permita dar una media vuelta. Y una vuelta completa. Y aquí depende también del tamaño que ustedes estén utilizando. Son las gotitas que ustedes van a estar trabajando. Ya que tenemos aquí por ejemplo este diseño. Queda perfectamente con 4 gotitas. Y ya que tenemos aquí. Yo voy a estar envolviendo en la base. Voy a agarrar y a pasar por debajo de lo que acabamos de realizar. Paso el alambre para que al mismo tiempo que yo pase yo mi alambre. Por la parte de abajo tape yo todo lo que acabamos de realizar. Y envolvemos aquí a dos vueltas. Y aquí les podemos dar la dirección que nosotros deseemos. Tan solo así queda hermoso. Tan solo así queda bellísimo. Queda muy muy bonito. Y ya aquí para terminar nuestra. La otra sección. Vamos aquí a darle. A posicionar. Nuestras cristalitos. En esta ocasión estoy utilizando. En 4 milímetros. Aquí vamos a poner unos cristalitos. Aquí me los llevo a la base. Y los llevo aquí a la base. Aquí vamos a estar posicionando. Y posicionamos aquí. Me los llevo también aquí por debajo. Para envolver. Aquí cuido detalle. Y envuelvo. Ajusto. Y los vuelvo a envolver en la misma base que dejamos. Volvemos. Ahí envuelvo en la base. Y aquí nos queda nuestro diseño. Ahí está. Y pues aquí ya voy a retirar este excedente. Y aquí podemos retirar. Nuestro excedente. Y ahí nos queda. Tan solo así queda muy, muy bonito. Yo aquí ya empiezo a acomodar. Y tan solo así queda bellísimo, bellísimo. Ya de aquí con este excedente que dejamos. Yo de aquí lo dejé para hacer un ganchito. Que tan solo voy a llevarme para acá. Y vamos a acomodar un ganchito. Ya este diseño no necesita ningún broquelito. Si ustedes quieren, claro que lo pueden hacer. Hay muchísimos en el canal que tenemos. Pero en esta ocasión así lo vamos a dejar. Y retiramos todo excedente. Aquí. Y vamos a limar esta sección. Pero ahí nos queda. Ahí nos queda. Miren qué bonito queda. Es algo sencillo, fácil de hacer. Y que créanme que luce hermosísimo. Hermosísimo. Ya de aquí para nuestra. Para terminar nuestra base. Vamos a cortar de nuestro alambre en calibre número. Pues de aquí pueden trabajar perfectamente. Ya sea con 18 o con 20. Y también queda muy, muy bonito. De aquí voy a utilizar 20. Que voy a estar posicionando mi gotita. Ya de aquí podemos posicionar una gotita. O para sellar vamos a posicionar un cristalito igual en 4 milímetros. Posicionamos nuestro cristalito en esta parte. Aquí. Y vamos a posicionar nuestra gotita. Algo sencillo, fácil de hacer. Pero que el resultado es hermoso. Posicionamos pinza y envuelvo. Aquí algo fácil. Aquí puedes poner un espiralito. Ya aquí podemos realizar muchos, muchos diseños. Aquí voy a cortar aproximadamente centímetro y medio a dos centímetros. Y vamos a hacer nuestro, un quiebrecito. Y ya me lo traigo para aquí. Vamos aquí a envolver. Y ahora vamos a posicionar. Recuerden que dejamos una base en la parte de abajo. Que yo perfectamente voy a agarrar. Doblamos. Y nos los traemos para acá. Y el resultado es bellísimo. Bellísimo. Ahí está. Ese es el resultado de nuestros aretes. Que en lo personal son una belleza. En verdad, en verdad son una belleza. Ahí está. Me encantaron. Ahí están con movimiento. Y que lucen bellísimos. Los podemos hacer en una gama de colores impresionante, impresionante. Que podemos hacer. Yo he tenido. Que he trabajado con diferentes. Aquí esto es lo que yo les digo. Que hay que cuidar el efecto espejo. Por ejemplo, ya del otro lado los vamos a hacer. Que esto, vamos a tener cuidado que esto de aquí, esto pase por este lado. Para que tenga el resultado sea este. Ahí está. Ahí está. Un par de aretes. Bellísimo, bellísimo. Ahí está, miren. Y aquí el efecto, los materiales podemos combinar. Una gran gama de colores. Que aquí sí debemos de cuidar el efecto espejo. Por ejemplo, que de un lado me quede aquí. Y del otro lado me quede así. Y hay muchos, muchos que podemos trabajar en nuestro diseño. Y que quedan preciosos. Así que ahí está un diseño más. En el cual podemos trabajar. Y que quedan preciosos. Y aquí quedan nuestros aretes. Este es el efecto espejo que debemos de cuidar. Y quedan bellísimos. Fácil de hacer. Y que queda muy, muy bonito. Así que como siempre, espero que este video sea de mucha bendición. Ya saben, si les gusta, no olviden darle me gusta. Y también, si eres nuevo o nuevo en el canal. No olvides suscribirte para que te traiga yo esta y más creaciones hermosas. Y por supuesto que vamos a estar trabajando con diseños hermosos. Y recuerda que todo lo que hagas siempre, dale un toque especial. Y hazlo siempre con muchísimo, con muchísimo amor. Así que les mando un fuerte abrazo. Y muchísimas bendiciones. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos muy, muy pronto en un diseño más. Bye, bye. Bye.